Y en esta apertura de nombres propios que hacemos cada día, en realidad elegimos un nombre para un tema, podría decirles tranquilamente ley base, ¿no? Como nombre o paquete fiscal, que son las dos discusiones que están en este momento en la Cámara de Diputados. Y para tener buena información, de primera mano, convocamos al colega Antonio Ricovene, que es periodista parlamentario, trabaja para el sitio MDZ, también para Diputados TV. ¿Cómo estás, Antonio? Reinaldo 7K se te saluda. Reinaldo, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todo tu equipo y la audiencia. Bien, a ver si nos ayudás a entender por dónde están las discusiones. Primero, el Senado hizo modificaciones tanto en la ley base como en el paquete fiscal. Esto volvió a diputado. ¿Qué puede pasar? Bueno, a ver, hoy hay dos reuniones muy importantes, rey de comisión, que es a partir de las 15, se va a empezar a definir qué acepta y qué no acepta de las modificaciones que plantó el Senado. Hay temas que son muy importantes para el gobierno, hay temas de primer orden, de segundo orden. En los temas de primer orden lo que tenemos que entender es la importancia que tiene la baja de bienes personales para el gobierno y la vuelta del impuesto a las ganancias, también pedido por los gobernadores, esto no es menor, y eso se va a tratar en el paquete fiscal. A esto le dijeron, ok, vamos a insistir con lo que aprobó diputados, entendemos que es bueno para las provincias, entendemos que es una herramienta que el gobierno necesita, bienes personales también es muy importante para que tenga sentido el blanqueo, es decir, para que más capitales decidan venir a la Argentina y empezar a tributar. Bueno, necesitan esta reducción de bienes personales. A ver, pero entonces, lo del paquete fiscal, es decir, el Senado rechazó ganancias y bienes personales. ¿Diputados insistiría con estos dos aspectos? Sí, así es, así es. Estos son dos aspectos que piden las provincias, pide el gobierno nacional y, bueno, efectivamente se va a construir esa mayoría entre el bloque de Pichetto, el radicalismo, los diputados que responden a los gobernadores para avanzar con esto. Otro de los temas importantes, Rey, tiene que ver con las privatizaciones. Y atención acá. Esto ya es ley base, ¿no? Esto, privatizaciones es ley base, que se va a debatir a las 15 en las comisiones. En ley base hay una cuestión reglamentaria que parece menor, pero no lo es, porque cuando empezó la sesión en el Senado, el miembro informante Bartolomé Abdala de la Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Legislación General, dice, retiramos del dictamen las empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino. Sí. Entonces, cuando se procede con la votación en general, esas empresas ya habían sido retiradas, es decir, que el Senado no se expidió sobre la privatización de esas empresas. Entonces, ¿qué dicen los diputados? Dicen, nosotros no podemos revisar algo que el Senado no trató. Entonces, el Senado eso directamente lo sacó. No existe, no está, no está en lo que el Senado nos trajo. Entonces, nosotros no podemos insistir sobre eso. Esa es la interpretación que planteó ayer en una reunión muy importante Miguel Pichetto con funcionarios del Gobierno Nacional, con los otros jefes dialoguistas, y la verdad es que no le queda mucha más opción que aceptar esto al oficialismo. Más allá de que la Libertad Avanza y el PRO siguen insistiendo, los dos en línea, en tándem con la necesidad de insistir con las privatizaciones de estas empresas. Pero como es algo que el Senado decidió ni siquiera modificarlo, porque ni siquiera se pudo votar en general, no se incluyó, no está, no existe alguna referencia del Senado sobre la privatización de esas empresas. Bien, o sea que Aerolíneas Argentina va a seguir siendo del Estado. Y Correo también. Sí, 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 sí. O tendría que haber, claro, tendría que haber otra ley en todo caso. Claro, tendría que haber otra ley, que es lo que le dice Martín Lustó, por ejemplo. Que dice, bueno, ¿quieren privatizar estas empresas? ¿Quieren discutir si el Estado necesita tener un canal público con un terreno en una de las zonas más ricas? Bueno, traigan una ley en particular y discutimos sobre eso. ¿Quieren discutir si es necesario el financiamiento del Tesoro Nacional de Aerolíneas? Bueno, traigan y lo discutimos, pero no metan todo con un paquete. Eso es algo que también cayó bastante mal desde un primer momento, desde esa primera ley base que se debatió a principios de enero. Y algún otro tema que te parezca trascendente, ya estos dos son importantes, ¿no? O sea, Aerolíneas Argentina, Correo y Televisión no se tratan, no van a estar dentro de las privatizables, y el paquete fiscal sí parece que hay, entonces, consenso como para que salga la restitución de ganancias y la reducción de bienes personales. Así es. Eso también va a ser un guiño a los gobernadores. Creo que los gobernadores que fueron parte, juntos por el cambio, si se puede seguir hablando de esa coalición que quedó tercera, se van a reunir a partir de las 12 también con algunos diputados, también va a estar Martín Yarchora, y se espera que también esos gobernadores hagan un pedido importante. Otra de las cosas, Rey, que es importante también, es lo de la moratoria, la moratoria previsional, que permite que 750.000 personas que no cumplieron con los años necesarios de aporte puedan acceder a una jubilación. Esto también corre lo mismo que con las tres empresas que repasamos recién a privatizar. El miembro informante las corrió antes de que empezara la sesión, entonces el Senado no se expidió sobre eso, y también se va, y esto parece medio un trabalengua o una mamushka de eliminaciones, pero la ley original hablaba de una derogación de la ley, entonces se elimina la derogación de la ley. Entonces, menos por menos, queda la ley de moratoria previsional que, dicho sea de paso, se aprobó el año pasado con una amplia mayoría. Bien, bárbaro. Bueno, los temas importantes, entonces. ¿Cuándo es la sesión? ¿Cuándo te parece que se discute esto? Bueno, la sesión, todo indica que va a ser el próximo jueves, a partir de las 9 de la mañana, lo quieren hacer temprano, lo quieren hacer el jueves, porque los bloques de diputados aliados, dialoguistas, dicen, ya está, terminemos con esto de una vez, avancemos con la agenda que tenemos nosotros, démosle las herramientas y que el gobierno se ponga a manejar este barco. Clarísimo. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Reinaldo. Un saludo grande. Un abrazo. Antonio Rico Bene. ¿Está claro, entonces, lo que va a pasar con Ley Bases y con el paquete fiscal? Quedan afuera de las privatizadas, Aerolíneas Argentinas, el Correo y la Televisión y la Radio Pública, va a ser aprobada, entonces, el paquete que tiene ganancias y bienes personales, se restituye ganancias y bienes personales, estaría el número ya, y queda también la moratoria previsional como estaba antes, para que se entienda esto es lo que va a pasar, que en definitiva es lo más lógico, porque están aceptando los cambios que hizo el Senado. Son las 11 y 46, estamos repasando con nombres la actualidad. Le voy a dar uno a Vero Castañeda.